Carísimos fratellos peruvianos, siente conocido que se avicina subitamente un gran evento sismico, un temor, un tremor fortísimo a la ciudad de Lima. Científicamente los geólogos están advirtiendo de el inminente arribo de un gran sismo frente a las costas del Callao. Eso es conocido en la comunidad científica. Y ese evento se está precipitando a raíz de varios acontecimientos científicos. En primer término, los últimos movimientos telúricos en el planeta que han tenido niveles casi apocalípticos. Hablamos del gran sismo en Indonesia de 9,1 que ocasionó el gran tsunami. Esto afectó al eje de la tierra. Asimismo, estamos hablando del sismo de Chile, un cataclísmico, un evento apocalíptico que movió el eje de la tierra, el sismo de Japón. Todos se están concatenando para activar todas las fallas, precipitar eventos en el planeta. Y nosotros no podemos estar ausentes, ya que la falla que está a dormir a frente a las costas del Callao, donde observan, es la que va a despertar y va a ocasionar un gran evento. Se une a esto el efecto que tiene el plasma solar. El sol ha tenido grandes explosiones, grandes llamaradas, que esto está afectando a la tierra. Y eso hace precipitar también los eventos sísmicos, sobre todo a Lima, que tiene la ausencia de una capa de ozono. Y eso hace que los sismos se reactiven. Ojalá que no sea este año, pero ya el sismo está por venir. Va a ser un evento 8,8. 8,7, 8,8 frente al Callao. Lo que yo pido a ustedes es la prevención. Yo, aparte, he sentido un sentimiento de miedo, un presentimiento tengo, que esto va a acontecer muy pronto. E incluso el viernes, creo que fue el domingo pasado, acá en Lima, estando en la ciudad de Lima, un temblor que se ocasionó, que se originó en las costas del Callao, con un ruido espantoso, un ruido espantoso. Pero no hubo un movimiento tan fuerte. Eso me hace sentir que el evento está próximo. Hay indicios. Hace como cuatro años se están realizando movimiento sísmico frente a las costas del Callao. Se ha despertado esta falla. Y eso va a llegar a que, finalmente, ese enjambre sísmico que está en el Callao, despierte en el gran evento que no queremos que ocurra. Hay una posibilidad de que este gran sismo no ocasione mayores daños. Atendiendo a que sea muy profundo, el daño sería menor. Mayormente los sismos en el Pacífico, en esta zona, son profundos. Y eso mitigaría el daño a la ciudad. Otra cosa sería que fuera superficial. Bueno, pido que este video sea difundido para que las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional muevan ya sus aviones, sus helicópteros del aeropuerto Jorge Chávez. Los están exponiendo tontamente a la destrucción del tsunami. Porque el tsunami va a llegar, va a ser un tsunami muy importante. Y el aeropuerto va a ser inundado. Y, obviamente, ¿dónde está la aviación policial? ¿Dónde está la aviación de las Fuerzas Armadas? En el Jorge Chávez. Muevan ya los aviones. Muevan ya los helicópteros del Jorge Chávez. Llévanlos en un lugar más seguro. Porque esos van a servir a la población damnificada. No sean torpes. Hay un dicho que se dice, guerra avisada, no mata gente. Por lo tanto, ya están avisados que esto puede venir en cualquier momento. Hoy día debieran mover la flota aérea y los helicópteros. Puede ser demasiado tarde. Igual que la marina, que ponga mayor reguardo sus buques de guerra en Altamaro o en otros puestos de la ciudad. Está dicho. Se avicina súbitamente el grande tremor. ¿De acuerdo? Entiendan ustedes. Puede ser demasiado tarde. Demasiado tarde. Y prevención para mitigar estos daños. Por favor, que se difunda este video para que las Fuerzas Armadas actúen ya, poniendo a un mayor resguardo su flota aérea. Gracias.